Dios pensó en ti y en tus generaciones, ahí en el Salmo 112, en el verso 2 dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Así que como usted puede notar, va a ser un tema espectacular. Pero antes de seguir adelante, quiero decirles que me siento muy honrada porque en esta oportunidad me acompaña una persona que para mí es muy, muy importante, la quiero mucho y ella se llama Sandra González. Dios pensó en nosotros desde que nacimos, Sandrita. Y sabes, cuando pensó en Sandra González, cuando pensó en nosotros, él estaba pensando en generaciones, ¿verdad? Pero hay alguna palabra que usted se recuerde que le fue de gran bendición de parte de sus padres para decirle, usted como mujer tiene potencial o usted tiene que entender, usted tiene que buscar a Dios que quiera compartir. Mis padres empezaban también su labor como pastores. Entonces fuimos creciendo en una familia pastoral, por decirlo así. Las actividades que yo recuerde eran todo a nivel de iglesia, los hermanos de la iglesia. Después un año en 1963 que fuimos trasladados a Venezuela por el trabajo de mi papá. Entonces hubo muchos cambios, pero siempre pues la familia era todo lo que teníamos, ¿verdad? Mamá, papá, los hermanos. Yo creo que el papá y la mamá haciéndote, Sandrita, que usted en lo que iba creciendo, que usted entendiera del amor de Dios para su vida. En ese momento no se piensa, ¿verdad? La generación vas a crecer, te vas a casar, vas a tener hijos. Yo creo que no se piensa, pero yo creo que la formación sí tenía que ver mucho, ¿verdad? Las conversaciones entre familia, ¿estoy correcta? Exacto. Sí, pues crecimos así pensando en que estábamos para servirle a Dios. Teníamos, como le digo, la familia siempre giraba en torno a lo que papi pues hacía. Dios nos ha prometido generaciones poderosas y yo creo que cuando nació, preséntanos a su primer hijo que nació, ¿cómo era él? ¿Se recuerda cuando pesó o qué? Porque a veces se nos olvida un poco, pero vamos a ver qué tan buena memoria tiene Sandrita. En realidad muy pronto vino mi primogénita, porque fue mujer, Andrea. Andrea. Después le siguió un varón, Adiel Esteban, y la última hija, Adriana. Los tres nacieron ya al par de años de casada tal vez, pero en el camino fueron suscitándose también cosas que no eran como muy agradables dentro de la familia. Y yo quiero que tú que me escuchas, que estás diciendo, ay, bueno, en mi caso no, porque soy una mujer sola o no pude, crié hijos sola, entonces no fue muy fácil. O sea, yo crié estos tres hijos, sí, con mi esposo al principio, pero en determinado momento del camino me quedé sola con los adolescentes. A veces que se trunca, y ¿sabe qué, Sandrita? Yo creo que esto identifica a muchísimas mujeres, porque pareciera ser que cuando se trunca algo en nuestro matrimonio decimos, ay, es un fracaso, no nada más para mí, pero para mis hijos. O sea, mis hijos ya no tienen esperanza, pero cuando Dios es la cabeza de nuestro caminar, suceden las cosas. Amén. Usted nos puede decir cómo se logra salir, qué consejo tiene para estas personas que están aquí platicando literalmente con nosotras. Bueno, Sarita, en esos momentos no pude más que recurrir a la palabra de Dios. Me acuerdo que en esos días yo me metía mucho al libro de Isaías, porque pareciera que está escrito en femenino, ¿verdad? Usted va a ver que todo es la, la, y es un libro para nosotras las mujeres. Y el Señor empezaba a hablarme por su palabra y a recordarme sus promesas y a estar ahí, ¿verdad? En comunión con Él, muchas veces llorando, otras veces riendo. Y llegué a entablar, por decirlo así, una comunión más estrecha con el Señor, a solas con su palabra. Y fui ahí teniendo un encuentro de verdad más cercano. Y los muchachos creciendo. Y los muchachos creciendo. Porque me imagino que es una etapa difícil, Sandrita, y declarar esa palabra del Salmo 112, donde dice que nuestras generaciones van a ser poderosas. Hubo en algún momento en que usted vio a Andrea, a Adiel, a Adriana, y usted pensó quizás que iban a fracasar en la vida. Porque a veces vienen pensamientos y yo creo que las personas están diciendo, ojalá que diga algo, ojalá que diga algo. Yo creo que mis hijos dijeron, si hubo un fracaso matrimonial, nuestras familias pueden ser familias sólidas, pueden ser familias donde el matrimonio no vaya a fracasar. Y yo creo que ellos aprendieron junto a mí también a crecer en el Señor, a sacar lo bueno de lo malo y a ver de verdad que con Dios era posible. Y leo una restauración también en la vida familiar y privada, ¿verdad? De cada uno de nosotros. De cada uno. Aproveche para dar esa palabra a ese joven, a esa muchachita, a ese adolescente que están pasando quizás lo que usted nos está contando hace algunos años. Unas palabras breves. Mira qué linda promesa. Dice que tu descendencia o su descendencia, hablando de nosotros los hijos de Dios, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. O sea, mamá tal vez no pudo seguir adelante con papá, pero los hijos, qué lindo saber que los descendientes pueden ser también poderosos. No solo tú cuando decides yo voy a arrancar y voy, como dicen aquí en Texas, voy a echarle ganas o en México, ¿verdad? No solo si no lo dices o lo dices con muy poquitas ganas, pero qué lindo saber que nuestra descendencia es poderosa a pesar de lo que hayamos caminado o por lo que hayamos pasado. Dice, dice, nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Y yo puedo testificar eso. Que se ha cumplido en mis hijos. Dice la palabra que Él piensa en ti, pensó en mí, pensó en Sandrita, pensó en nosotros y también en ti. Y en el nombre de Jesús, que esta palabra haga eco en tu corazón y que busques para que tu generación también sea bendecida. Muchas gracias por haberme acompañado. Está invitada para un segundo tema. Ok, Sarita, nos vemos. Hasta la próxima. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.